Llegó el gran día. Bienvenida a la boda real. Por fin serán felices para siempre. Nada podría arruinar este día. Pero, papá, existen los finales felices para los villanos. Es Hades destruyó el gran salón. ¡Desenloqueció! ¡Ayuda, por favor! Será mejor que se aparecen. Descendientes, la boda real. Estreno en Disney Channel. Somos manos desde la cuna. ¡Suscríbete al canal!